Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar, tranquila yo te enseño Trato de no pensarte, pero me sale hasta los sueños Yo te sigo la máquina, sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate él, que hago lo demás Baby, pasa la página, ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más, que te lo hace mejor y no peleas por nada Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que tú avance, cámbiame la luz La puerta del ataúd, déjase la abierta Esa relación, que está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú reza entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de pura cosa rica, mami, otra compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vayas, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a asomar Porque tú eres cara como uno de mar Con el fondo azul, igualita el mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él, pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por na' Bebé tranquila, no llores por él Yo puedo ser tu paño Pásamos de ser extraño A tirarnos tres polvos en el mismo baño Y sabes que si te toco se te forma un charco Te compro el mundo entero, yo vacío el banco Te saco la G-Wagon, asientos en blanco Quizás somos diferentes, pero yo me adapto Baby, no te des más la vida De esa depresión, yo soy la única salida Cuando te lo pongo, tú te sientes viva Bloquea ese cabrón pa' que ni te escriba De esa depresión, yo voy a 32,000 El principal en este al planeta Y aquí desarrollo la real Y aquí roma Y aquí sway la principal en el planeta Y aquí pensando Cuéntame quedarme impressed Llega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!